Buenas tardes, estamos aquí con Rosé Tarragó, flamante campeona de Europa con la selección española femenina de Waterpolo en Budapest. Rosé, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, una medalla de oro más colgada al cuello. ¿Qué sensaciones te ha dejado esta medalla? Bueno, la verdad es que nos la hemos trabajado muchísimo, así que estamos súper orgullosas, súper contentas y nada, es como cada medalla en realidad, ¿eh? Siempre sientes un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que uno no nos acostumbra a ganar. Ya veis desde 2012 sacando prácticamente medalla en cada campeonato, excepto dos o tres años que se fueron ahí, pero tan solo en 2014 habéis logrado el oro en el europeo. ¿Qué diferencias hay entre un oro y un no oro? Bueno, yo creo que hay diferencias entre oros también, ¿no? En realidad en Budapest en 2014 era la primera vez que todas, para todas, era nuestra primera vez que ganamos un campeonato de Europa. Y esta vez yo creo que se ha notado el ver a las niñas, a las más pequeñitas llorar, ¿no? Y las otras estar un poco más enteras, pues emociona que ellas se emocionen tanto. Nosotras también nos hemos emocionado y estamos muy contentas, pero es un pasito más, ¿no? Lo vemos ya como un pasito para lo que viene. ¿Cómo ves tú tu papel? Porque por entonces ya eras una pieza muy importante, pero eras muy jovencita. Ahora, aparte de ser una pieza muy importante, eres también veterana ya. Ese papel ya no solo en la piscina, que está claro, sino a nivel de cohesión de grupo fuera de ella. ¿Cómo te has sentido ahí? Bueno, la verdad es que es un grupo que tiene un ambiente súper bonito. Estamos todas ahí a trabajar. Vamos a lo que vamos, ¿no? A trabajar. Y es súper importante estar bien fuera del agua, pero es algo que ya llevamos, ¿no? Al final estuve dos años fuera y volví. Y al volver, pues me encontré un grupo que no tenía ningún problema, ¿no? Estaba... Bueno, había mucha complicidad. La hay todavía, obviamente. Y yo creo que se nota cuando jugamos, ¿no? Disfrutamos muchísimo y eso es lo más importante de todo. Habéis hecho un gran campeonato. En la primera fase tuvimos dos partidos contra Italia y contra Holanda, que eran los más complicados. Contra Italia te portaste bastante bien, Holanda costó más. ¿Cómo habéis afrontado el campeonato a partir de esa derrota con las holandesas en la primera fase? ¿Cambió algo vuestra perspectiva? Yo creo que de hecho fue clave ese partido. Fue súper importante. Y el hecho de que no nos saliera bien, más aún, ¿no? Nos dio un poco... Nos volvió la realidad, ¿no? En verano ganamos los partidos muy bien. No fácil, pero bien desde el principio. Y el partido de Holanda en el que nos ganan y nos ganan clarísimamente nos da un poco un golpe de realidad, ¿no? Nos ponen los pies en el suelo y a partir de ahí decimos, a ver, si queremos realmente ganar hay que ir a por todas en cada momento, luchar desde el primer segundo y estar aquí, ¿no? Estar aquí presente, que es súper importante. Y yo creo que eso fue clave. Bueno, ¿cómo después de una primera fase en la que quitando ese encuentro las victorias habían sido muy abultadas, incluso contra Italia? ¿Cómo se afrontan luego partidos clave en semifinales, en finales, donde está todo muy igualado? ¿De dónde sacáis ese plus a la hora de la verdad? Bueno, en realidad es algo que ya sabemos hacer, ¿no? Llevamos la mayoría muchos años jugando y es algo que llevamos dentro y solo había que sacarlo. Al final es que te ganen de dos, quedando cuatro minutos no significa nada. A Holanda no llegamos a ganarla, pero llega un momento al final del partido en el que nos ponemos a dos goles, tenemos opción para meternos a uno, acaban ganándonos de cuatro, pero nosotros demostramos que estamos ahí y que lo más importante es que estemos en cada segundo, ¿no? Y es eso, es el cambio de mentalidad que damos a partir de ese partido y decimos, a ver, nos pueden ganar, pero no así. Plata Mundial el año pasado, oro europeo este, me vas a decir cuál es el objetivo de Tokio, me lo imagino, pero ¿qué sensaciones o qué plusos aportan estos resultados de cara a los Juegos? Nos da una confianza brutal, no solamente cada una con nosotras mismas, sino en todo el equipo, ¿no? Confiamos un montón en que vamos a estar, en que si una no está bien, estará la otra y, bueno, en eso, ¿no? Que hay que dejar un poco, ver quién está mejor, darle un poco de espacio y libertad y mira, y ahí estamos y vamos a por el oro, obviamente. Pues ese será el próximo objetivo de la selección femenina de Waterpolo, vigente campeona de Europa, ya con el billete para los Juegos desde el pasado mundial y con ganas de volver a subir al podio como hizo en Londres 2012.